Quiero un pedazo de mar para en la playa poderme enegrear Y en la playa una casa con taller para pintar El salitre oxidando, depurando el metal Quiero la hoguera en la noche con un aroma tropical Agua de coco, coco como trice, mojarra frita y maracuyá Veo en el indio algo especial y en la sierra un toque de sal El pescador me invita a pasear mientras el bote se olvida De como nadar Arena blanca Arena blanca y mi negro Versos de agua El mar me canta una oración Esta es la vida que me merezco Muy natural, vida sin tiempo Quiero un pedazo de mar Y en la playa una casa El salitre oxidando Quiero la hoguera en la noche con aroma tropical Agua de coco, coco como trice, mojarra frita y maracuyá Veo en el indio algo especial y en la sierra un toque de sal El pescador me invita a pasear mientras el bote se olvida Y en el indio algo especial y en la sierra un toque de sal Y en la pelea una